¿Cómo vives tu vida? Al ver, te juzgan y ni siquiera saben qué cosa, quién eres, de dónde vienes, cómo eres, cómo vives tu vida. ¿Cómo vives tu vida? Tengo 26 años de edad, empecé en el ambiente como a los 17, a los 16. Empecé a vestir a los 17 años, en cual dije, vamos a ver qué se siente, vamos a ver qué viene. Yo cuando me empecé a vestir de mujer, lo hice como un juego, como a ver cómo me veo. Me gustó porque sí dije, wow, o sea, es totalmente otra persona, otra vida, otra experiencia. Empecé a hormonizar mis tratamientos hormonales a los 18 años de edad, que yo creo que esto es lo que nos ayuda más que cualquier cirugía. La hormona es lo principal. En la cara tengo tres cirugías, que es nariz, las bichas y los labios inyectados. Del cuerpo tengo los implantes y lo demás tratado lo tengo inyectado. Pero sí me gusta llevar que me hagan la feminización en la cara. Yo desde chico sí era muy amanerado, o sea, luego luego se veía mi inclinación por lo femenino. O sea, yo digo que nuestros papás, o sea, más nuestra mamá siempre se da cuenta de lo que uno tiene. En el momento cuando empecé a vestir de mujer, sí es como un shock para tu mamá. Como que pues mi hijo, verlo toda la vida de niño y luego de pronto cambiarlo. Sí noté eso en mi mamá. Al cual sí ahorita que ya a donde he llegado veo que está contenta, que le gusta lo que hago y todo y me apoya. Afortunadamente mi familia me apoya demasiado, me apoya al 100, tanto mi mamá como mi papá y mis hermanos. Yo creo que con eso es lo que sí he estado, he llegado a donde estoy y pues quiero llegar a más. Mi nombre era Salvador, no me da pena decirlo, este creo que me conoce siempre lo he dicho. Me gusta que me digan como me quieran decir mientras yo sepa lo que soy. Eso de los papeles sí me gustó, o sea, me sentí muy feliz porque era que algo quería. No tanto por el decir ya soy mujer, porque un papel pues nunca te va a decir eso. O sea, si tú sabes lo que eres, o sea, estás a gusto con uno mismo. Desgraciadamente aquí en San Luis todavía no contamos con ese apoyo, con ese avance de que en donde tú, o sea, por ejemplo, yo que soy de aquí Potosina, pues no, aquí no puedo llevar a cabo este gran trámite. En la Ciudad de México es donde nos están apoyando ahorita demasiado a todas las mujeres transexuales, que fue donde me llevaron esta Rubí de APCL. Esta organización nos apoya demasiado aquí en San Luis a todas las chicas transexuales. Al principio, o sea, al principio cuando empezaba en los cambios, en el, como te digo, empecé por un proceso hormonal en cual sí ya nos va modificando nuestro cuerpo, nuestra cara más femenina. Entonces sí me decía, o sea, sí notaba la expresión de la gente hacia mí de que qué eres, o sea, no eres mi hombre, no eres mujer. Y pues yo con ese momento fue cuando sí sentí un poco de discriminación. Más que representación lo veo como un gran compromiso. El compromiso de representar a todas las mujeres chicas transexuales de mi estado de San Luis Potosí que se llevará a cabo el certamen en Guaymán, Sonora. Sería el 3 de marzo del 2019 y yo estaré ahí participando. Y más que preparando, informándome, estudiándome. O sea, sí quiero hacer un buen papel, llegar a Sonora y que vean que San Luis Potosí tenemos mucho que dar. Hay un móvil muy particular para la población trans que se dedica al trabajo sexual, por ejemplo, que están saliendo del antro o están consiguiendo un cliente y de repente las cargan, se las llevan, las desaparecen durante dos, tres días y al final incluso se activa la alerta Amber que ha pasado en dos casos en los últimos meses y después resulta que las encontramos tiradas, afortunadamente vivas, pero con signos de violencia, incluso violación, alejados de la ciudad. Y eso nos preocupa, ¿no? Porque entonces es un móvil que se ha venido repitiendo. Se han presentado casos, denuncias penales y el Ministerio Público no está entrenado. No hay protocolos de atención a poblaciones LGBTI. Hay un protocolo de atención que ha hecho la Federación para la impartición de justicia, pero pareciera que aquí en San Luis Potosí no existiera.